Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 27 de mayo y el viernes día 31. Comenzamos. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto con otras alcaldesas pioneras en el arcipiélago canario recibieron un homenaje la pasada semana en la Casa de Canarias en Madrid. Con motivo del Día de Canarias, la Casa de Canarias en Madrid organizó en la tarde del viernes un acto homenaje a las primeras alcaldesas de los municipios de las islas desde el año 1979, año de las primeras elecciones democráticas. Onalia Bueno ha sido una de las 15 reconocidas al ser la primera alcaldesa de Mogán. La regidora ha acudido al evento celebrado en la capital junto al primer teniente de alcalde, Mensei Navarro. Denominado pioneras, este tributo lo completan retratos de cada una de las alcaldesas elaborados por el pintor canario Alberto Pérez. Los cuadros que fueron revelados ante el público se expondrán en la Casa de Canarias en Madrid durante un mes. La alcaldesa Mogán era afirmó sentirse agradecida con este reconocimiento y de compartirlo con grandes mujeres del arcipiélago, algunas presentes en el acto como Hermas Méndez, única alcaldesa elegida en las elecciones de 1979 que continúa entre nosotros. El evento contó asimismo con la asistencia de varios representantes políticos. En la Casa de Canarias aquí en Madrid, en este homenaje a las alcaldesas de Canarias desde el año 79 hasta ahora, y bueno yo he sido una de las elegidas en este homenaje, además está muy contenta, hemos cambiado muchas experiencias y como hemos dicho anteriormente cuando exponíamos cada una de nosotros, somos las que estamos en primera línea. Ser mujer alcaldesa aún implica mayor condición porque tenemos que conciliar la vida laboral y familiar y porque estamos hechas también de otra pasta. Así que nada, por nuestra parte agradecer a la Casa Canaria en Madrid este homenaje que nos ha hecho y sobre todo animar a muchas más mujeres que quieran involucrarse en política y estar en primera línea. Además, Onalia Bueno, Inmense y Navarro disfrutaron el sábado de la séptima romería canaria también organizada por la Casa de Canarias en Madrid. Comenzó en la Catedral del Redentor y continuó con el paseo de los romeros hasta la Sala Chango donde se disfrutó de un almuerzo canario y la posterior verbena a cargo de Pepe Benamente y del alboroto Las Palmas. Estamos celebrando la primera romería de Madrid organizada por la Casa de Canarias. La verdad que es un auténtico éxito donde se concentra prácticamente todos los canarios que vienen aquí en Madrid, aquellos que venimos de Canarias y otros puntos de España. Así que por mi parte, nada, felicitar a todos por el Día de Canarias, felicitar a la organización. La verdad que están haciendo un excelente trabajo y sobre todo hoy en el reconocimiento de las tres personas que obtuvieron la medalla. Así que por nuestra parte, nada, enhorabuena a todos y que es bueno que el sentimiento canario nunca se pierda y llevarlo siempre con orgullo porque al final somos lo que somos y sin límite de fronteras como es nuestro mar, somos un pueblo único y ahí tenemos que estar. El lunes también les mostramos las imágenes de la noche de Parranda y Taifas que se vivió en la localidad de Motor Grande en el marco de sus fiestas. El barrio de Motor Grande en el marco de las fiestas en honor a María Usiladora celebró en la noche del pasado viernes un baile de taifas al que no faltaron el área de folclore y de danza folclórica de las escuelas artísticas de Mogán, las agrupaciones folclóricas Los Pescadores y Arguín y las parrandas Guayajares y Beneguera, todas ellas de nuestro municipio. El broche vino de la parranda La Polvajera. Así los presentes en la Plaza El Aurel, entre estos los ediles del gobierno local, disfrutaron de una velada repleta de música tradicional, canalia, baile y enyesque. Dichas fiestas se despidieron el pasado domingo, en concreto con el Día Grande, la procesión en honor a la Virgen María Auxiliadora. Después de una intensa semana de celebración, en la noche de ayer las fiestas en honor a María Auxiliadora en Motor Grande llegaron a su fin con la misa y procesión y la actuación del grupo Mariachi Peleón con Yamile y Cruz. La ermita del barrio acogió la homilía oficiada por el párroco Félix Aguiar a las 7 de la tarde para posteriormente acompañar la imagen de María Auxiliadora en procesión por la calle Madrid. La comitiva de la que formó parte la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y Ediles de la Corporación Municipal avanzó al paso marcado por la banda Pacio en la aldea que con tambores y trompetas lideró el recorrido terminando este nuevamente en la plaza donde se sitúa el templo. No faltaron cánticos religiosos y vitores a la Virgen despedida entre aplausos tras una última pieza dedicada por la banda y el himno de María Auxiliadora. Al concluir la misa y procesión comenzó el concierto del Mariachi Peleón y Yamile y Cruz en la plaza El Laurel. Con este acto culminaron estos festejos organizados por la Asociación de Vecinos El Valle de Puerto Rico con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán. Y pasamos al martes cuando les ofrecíamos la noticia de que el Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado las obras de renovación del entorno de la playa del Perchel. Unas obras que se realizarán tras la finalización de la fiesta del Carmen de la localidad marinera. El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado a la empresa Urban 2020 SL por un valor superior a 406.000 euros las obras de rehabilitación del trayecto comprendido entre la playa del Perchel y la rotonda de la entrada a Arguineguín. Con esta actuación financiada íntegramente con una subvención de turismo de Gran Canaria se pretende continuar la renovación y mejoras ejecutadas en la playa del Perchel y el Paseo Marítimo que la une con el Muelle de Arguineguín empleando en las nuevas aceras y mobiliarios los mismos materiales y estética. En concreto se intervendrá en la calle Juan Juana un tramo de la avenida Alcalde Paco González y otro de la calle Miguel Marrero Rodríguez. Las obras se harán con posterioridad a la fiesta del Carmen 2024 con un plazo de seis meses y al hilo de esto el concejal de Obras Públicas Ernesto Hernández aprovecha la ocasión para confirmar que las obras que se están ejecutando en la playa de las Marañuelas estarán finalizadas antes de la fiesta. El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado las obras de renovación de aceras en el entorno de la playa del Perchel una obra adjudicada por algo más de 446.000 euros que viene financiada con fondos del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Estas obras consisten en la renovación de lo que es la entrada de Arguineguín desde la rotonda de entrada hasta la propia playa del Perchel algo más de 1.300 metros cuadrados de renovación de aceras así como otros servicios públicos, alumbrados, mobiliarios y demás aparte de las propias mejoras de accesibilidad que conlleva. También conlleva el embellecimiento del muro que da entrada a lo que es el muelle de Arguineguín y mejoras en el mobiliario del parque infantil instalado en la propia playa del Perchel. Son unas obras que nos comprometíamos una vez inaugurada la playa del Perchel la renovación de la playa del Perchel para poder homogenizar lo que son los accesos acorde a esta infraestructura tan importante que se ha convertido para Arguineguín que es la playa del Perchel. Y ahora pues se van ya a ejecutar las obras que serán una vez finalizadas las fiestas del Carmen para no entorpecer el desarrollo de las mismas y tendrán una duración prevista de seis meses. Y con motivo de las fiestas patronales en honor a San Antonio del Chico el próximo día 9 de junio se llevará a cabo el concurso y exhibición de podencos y también se podrá realizar un test de conducta canina. Dentro del programa de la fiesta de San Antonio este año está la exposición de perros podencos y plumas y vamos a contar con un etólogo que va a hacer unas pautas y unos test a los animales a cualquiera, cualquier tipo de animal pero sobre todo potencialmente peligroso sobre la buena conducta de ese animal. Se hará un certificado sobre ese test de conducta y animamos a todos los vecinos que tengan cualquier tipo de raza de perro que se acerque y pueda obtener ese certificado que se hará el domingo 9 a las 11 de la mañana en la cancha de fútbol sala debajo del cementerio en el pueblo de Mován. El certificado simplemente acredita que tu perro tiene buena conducta y pueda acceder a diferentes locales a diferentes espacios con otras personas o animales. Entonces está crédito de que tu animal cuenta con una buena conducta y no va a generar ningún tipo de problema. Pasamos al miércoles cuando les mostramos las imágenes de los mayores de nuestro municipio que forman parte del servicio para la promoción de la autonomía personal. En esta jornada festejaron el Día de Canarias en el Centro Polivalente. Esta actividad que ha brindado la oportunidad de juntar a todas las personas mayores usuarias adscritas a este servicio municipal ya que de forma habitual realizan talleres en sus respectivos barrios de residencia como pueden ser Barranquillo Andrés, Playa de Mogán y el Casco de Mogán. La jornada denominada Qué gusto de sentirte, Canarias arrancó con la proyección de un pequeño documental sobre gastronomía y sector primario. También se celebró un concurso para la elección del mejor mojo rojo y verde así una representante de cada uno de los grupos del SPAP elaboró esta salsa y un jurado formado por vecinas del municipio con experiencia profesional en cocina fueron las encargadas de escoger la que a su criterio tenía mejor sabor. Pero como no hay fiesta canaria sin comida y sin baile también se simuló una tienda de aceite y vinagre desde la que se repartieron enyesques tales como queso, aceitunas, pan con chorizo de terror y hasta suspiros de molla y ambrosía. El holgorio llegó con la parranda La Polbajera con la que muchas de las personas asistentes se animaron a bailar por supuesto canciones de nuestro folclore. Celebrando el día de Canarias concretamente con el servicio de promoción para la autonomía personal hemos aunado a todos los grupos de SPAP de los diferentes barrios del municipio que tienen este programa y hemos decidido celebrar con ellos nuestro día el día de nuestra comunidad autónoma. En el día de hoy van a poder en este caso visualizar unos vídeos de artesanía canaria y de toda la parte de agricultura también que identifica a la comunidad autónoma entre otros también la parte también van a ver la parte del cuchillo canario lo que es las muestras de artesanía. Además también vamos a hacer un concurso de mojos donde los diferentes grupos de los diferentes barrios han realizado un mojo tanto rojo como verde y se va a realizar un concurso entre todos ellos a ver cuál es el que mejor sabor tiene y además también hemos simulado una tiendita de aceite y vinagre donde van a poder compartir un ratito de enyesque comiendo productos típicos de nuestras islas y por supuesto terminaremos con una parranda donde están los vecinos y vecinas de en este caso los canarios y canarias que no les guste una parranda y terminaremos el día con esa parranda bailando bailando aquí en este maravilloso centro que nos da la oportunidad de poder disfrutar en un evento de estas características en unas muy buenas condiciones la verdad que contenta los mayores han participado vienen con la con la vestimenta típica que a veces sabes que cuesta un montón pero la verdad que muy contenta y divirtiéndome con ellos que es al final lo que toca y lo que más gusta en este trabajo todos saben que trabajamos concretamente en cada barrio con grupitos muy reducidos y ahora lo que hacemos es que nos da la oportunidad de unirlos a todos hacer una parte más de ocio y disfrutar como bien dices formando un gran equipo entre todos y al final ya la última vez que se vieron hace bastantes meses entonces es un reencuentro nuevo y la verdad que bien y satisfecha por el trabajo que se realiza desde el servicio de promoción para la autonomía personal para todos los padres y madres interesados que sepan que este próximo lunes día 3 de junio se realizará una charla en el CEO Mogán sobre diversidad impartida en este caso por la Asociación Crisal y Canaria bajo el título en la diferencia está la igualdad todos somos únicos e irrepetibles esta charla formativa impartida por la Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans Crisal y Canaria tiene como objetivo educar a estudiantes docentes y personal educativo en materia de diversidad de género promoviendo la compresión y el respeto hacia las personas trans a través de estas formaciones Crisal y Canaria busca crear un entorno escolar seguro y acogedor para todos los estudiantes independientemente de su identidad de género las sesiones formativas abordan temas como la identidad y expresión de género la importancia de un lenguaje inclusivo y respetuoso y las mejores prácticas para apoyar a estudiantes trans además se brindan herramientas y recursos a los educadores para que puedan abordar situaciones de discriminación y fomentar una cultura de inclusión y respeto en las aulas y lo que vamos a dar a nuestra charla desde el segundo de primaria a sexto y luego pasaremos al profesorado y por la tarde a la AMPA lo que vamos a hacer es es de la diversidad es decir hacer entender a los niños que todos somos normales por así decirlo y que sobre todo el respeto el respeto según como se siente cada persona soy de una asociación de cristales de padres y madres de menores trans y hay niños que quizás hay dentro de ese centro que son trans y no son respetados simplemente porque digan yo no me llamo como una chica me llamo como un chico y ahí viene la burla y viene tal pero vuelvo insisto es hacer concienciar a esos menores que eso es respetable y que se tiene que respetar como se siente porque cada cual es como es y punto es tan importante a los profesores porque hay profesores bajo la ignorancia no entiendan a estos niños entonces es importante también a esos profesores que está tratando a ese menor o a esos menores durante 8 o 9 horas entonces tú tienes que entender a ese niño como se siente y ser respetado y hacerle entender al resto de los alumnados que tiene que ser respetado y a los padres cómo aceptar ese niño en casa cómo aceptarlo y acompañarlo te invito a todo el mundo el próximo lunes 3 en el CEO Mogán voy a estar todo el día dando las charlas a los alumnos y también habrá una charla para los padres así que te invito a que acudas y verás en qué va la asociación y nos conocerás y pasamos al viernes 31 de mayo último día de la semana cuando les mostramos las imágenes de esa festividad que tuvo lugar en la tarde del miércoles el día de Canarias se celebraba en nuestro municipio con un pasacalle un baile de taifa y también con enyesque la plaza de las marañuelas en la localidad costera de Arguineguín albergó en la tarde del miércoles con motivo del día de Canarias actividades propias de la cultura y tradiciones del archipiélago el ayuntamiento de Mogán organizó la jornada a través de sus escuelas artísticas y la concejalía de cultura y festejo a las 6 de la tarde arrancó la celebración en Arguineguín compuesto de artesanía también se habilitaron puestos de comida y bebida todos ellos disponibles hasta las 11 de la noche poco después el sonido de los timples guitarras y tambores comenzó a sonar por las calles del casco marinero que recorrieron el alumnado del área de folclore de las escuelas artísticas de Mogán y la parranda Arguine el broche llegó con el baile de taifa que arrancó a las 8 de la tarde un día tan importante que no es cualquier día en el calendario sino es el día donde los canarios alzamos lo que es las tradiciones nuestra cultura bien sea a través de la música de la danza de la gastronomía o de las ferias artesanías que tenemos y con eso tenemos que sentirnos orgullosos identificados y luchar por nuestra identidad canaria entonces hoy en la plaza de las marañuelas hemos reunido lo que es la escuela de folclore tanto de los grupos de folclore que pertenece a la escuela y los alumnos incluso también los alumnos de danza tradicional aparte también hemos tenido la colaboración del equipo de lucha que tenemos que el equipo de lucha de más palomas y la asociación La Rebolía que defiende lo que es el juego del palo el salto del garrote y el levantamiento de arado esperamos que todos los visitantes y ciudadanos del municipio de Moján que están aquí en este acto lo pasen bien porque lo importante es defender lo nuestro pero también pasarlo muchas gracias y disfruten y durante toda esta semana los mayores de nuestro municipio que acuden a diario al Centro para la Autonomía Personal han festejado el Día de Canarias en concreto en la jornada del miércoles tuvieron una sesión de cuentos e historias de nuestras islas también cantaron el coro del CAP y el viernes tuvieron otra sesión de música y baile durante esta semana el Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín ha acogido diferentes actividades para festejar el Día de Canarias nuestros mayores pudieron disfrutar el miércoles 29 de una lectura de cuentos poemas y leyendas de las ocho islas transmitidos por los profesionales del centro además también el coro del CAP en tono cantos tradicionales hoy viernes la fiesta continuó con un baile de cuerdas con la agrupación Los Pescadores de Arguineguín y un almuerzo especial todavía estamos de fiesta celebrando el Día de Canarias en el Centro para la Autonomía Personal agradecer como siempre hacemos a la paranda a los pescadores porque colaboran siempre con nosotros de una manera altruista y siempre vienen a alegrarnos el Día de Canarias y aquellos eventos en los que participan y hay que agradecérselos pues como han podido comprobar hoy empezaron el día con un poquito de vídeos y ahora estamos en la parte de fiesta son actividades que se van haciendo durante estos días festivos para conmemorar el Día de nuestra comunidad autónoma al igual que hicimos el otro día con el Servicio de Promoción para la Autonomía Personal y como todos saben todo lo que sea mejorar la calidad de vida hacer actividades de ocio y pasárnoslo bien con los mayores del municipio concretamente los que están aquí en este centro bienvenido sea todo este tipo de actividades y agradecer a los equipos de trabajo que lo hacen posible con sus ideas y colaboraciones que se desarrollan para llevar este tipo de actos para festejar el Día de Canarias hemos tenido diferentes actividades todos los días hemos puesto vídeos para conocer la cultura y la gastronomía de Canarias con la actuación especial el miércoles del coro de los mayores y este viernes hemos cerrado con la actuación de la parranda de los pescadores son personas que les gusta mucho disfrutar de las actividades que aquí les ofrecemos y como los vídeos que han tenido durante toda la semana han estado relacionados pues por ejemplo el cuchillo canario cosas que ellos les es atrayente porque son cosas que conocen o la ganadería pues aquí mismo la gente que ha tenido cabras cositas así pues siempre un poco son cosas que ellos conocen y entonces les parece bastante atractivo muy bien les ha gustado mucho y el coro que decirte el coro como ellos actúan y todo lo que ellos son protagonistas pues eso más todavía se lo pasan súper bien con los ensayos y demás cuando hay así días importantes días en el calendario que son así más especiales pues le solemos pedir al catering comida especial y como no pues hoy comerán su sancocho canario para todos los interesados informarles que a partir de la semana que viene se abren las prescripciones para las escuelas artísticas para el siguiente curso 2024-2025 las personas que deseen iniciarse en alguna de las disciplinas que se imparten en las escuelas artísticas de Mogán o continuar su formación de este servicio municipal de cara al próximo curso 2024-2025 podrán realizar la prescripción del día 3 al 28 de junio las personas interesadas tienen a su disposición una amplia oferta de asignaturas correspondientes a las modalidades de danza de música y de teatro además del área de folclore que incluye música y danza tradicional esta se puede consultar en el portal web de las escuelas artísticas donde también es posible tramitar la prescripción a partir del día 3 de junio y hasta el 28 de junio de 2024 se va a abrir el plazo de preinscripción de matrícula para el curso académico 2024-2025 en las escuelas artísticas de Mogán y en septiembre ya formalizarían lo que es la matrícula en sí para el próximo curso en las escuelas artísticas se imparten música teatro y danza y dentro del área de música el abanico de posibilidades es amplio pues tienes piano canto guitarra folclore percusión en fin hay muchas áreas y todas muy interesantes violín en fin viento madera viento metal todo aquel que esté interesado en vincularse a la música pues creo que puede encontrar en las escuelas el área o el instrumento que desea tocar la danza pues tenemos danza clásica danza contemporánea la danza moderna y también las danzas folclóricas y luego tenemos el teatro y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de radio televisión Mogán comprendidos entre el lunes día 27 de mayo y el viernes día 31 esperemos que disfruten del fin de semana nosotros volvemos el lunes con más información sea feliz sea feliz